A pesar del pronóstico de los meteorólogos respecto de que la sequía se había terminado vemos que esto no es de esta manera, ningún productor ha recibido agua suficiente como para poder mantener sus animales en el campo y esto genera que haya un exceso de vacas en oferta porque aquel que la quiso mejorar un poco después de dedicarla como refugio se da cuenta que no puede pasar al invierno porque no tiene agua y no va a tener pasto entonces hoy hay un puré de vacas en todos los mercados todos los frigoríficos que compran vacas están tapados de vaca pero bueno, esto les está pasando a todos los productores esto genera al mismo tiempo que los precios de la hacienda de consumo estén prácticamente paralizados con algún lote muy especial que piso los 500 pesos y algún novillito que también piso los 530 pesos hasta que no llueva de manera abundante en la Argentina y digo abundante es más de 200 milímetros en una semana, en 10 días esto no va a mejorar sin ninguna duda y vamos a tener un invierno realmente muy complicado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!